Música Tú te fuiste, yo te encontré, siempre que me querías, siempre que me hablabas, pero si acaso piensas por pensar, que te voy a esperar, te voy a esperar. Música Tú te fuiste, yo te encontré, siempre que me querías, siempre que me hablabas, pero si acaso piensas por pensar, que te voy a esperar, que te voy a esperar. Música Música Música